El Gremio del Turismo también hizo un positivo balance tras este fin de semana largo de Fiestas Patrias. Vamos a hablar de este tema y también de la petición de varios sectores en torno a eliminar algunas medidas restrictivas contra el COVID-19. Para eso nos acompaña el presidente de FEDE Tour, Jaime Guasini. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes, Nicolás. Gracias a ti por la invitación. A ver, positivo balance, ¿no? Sí, es positivo el balance. Tenemos que siempre pensar en positivo. Pero recuerda que estamos hablando de turismo interno, ¿ya? Y eso limita esa positividad, ¿ya? No todas las regiones, no todos los destinos de Chile dependen del turismo interno. Hay regiones que no funcionan con el turismo interno y eso es un poco obvio si estamos pensando en destinos más lejos, ¿ya? Como, por ejemplo, San Pedro de Atacama, la misma región de Aysén con la carretera austral o las Torres del Paine, ¿no es cierto?, Magallanes. Ellos no dependen del turismo interno, por lo tanto, hay cuentas alegres. Perdona, para aclarar eso, Jaime, ¿por qué no dependen del turismo interno? Profundicemos en ese punto. Mira, hay una cuestión que es muy lógica que es el clima, ya es la temporalidad. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto en San Pedro de Atacama no tenemos problemas de temporalidad, pero sí los tenemos en la Patagonia. Por muchos intentos que ha hecho Magallanes en muchos años de tener turismo en invierno, no ha sido posible su explotación. Necesita demasiada infraestructura, demasiada inversión y demasiada promoción para poder lograr eso. Por lo tanto, lo lógico es tener una temporada alta buena y extender esa temporada en las temporadas medias. En el caso de Aysén pasa lo mismo. Además del frío, que aleja un poco al turismo interno, al chileno, también tenemos el tema de las horas luz. En invierno tiene mucho menos horas luz, por lo tanto, no puedes recorrer todas las extensiones o los atractivos turísticos en ciertos meses del año. Por lo tanto, hay cosas bien objetivas que impiden que el turismo interno sea tan fuerte como lo es en el litoral central, que estamos al lado de la demanda mayoritaria que es Santiago. O lo más lejos, si tú quieres pensar, en la región de Coquimbo, con el Valle del Elqui, que depende 100% del turismo interno. O el sector del lago, en la Araucanía, del lago Villarrica, con el destino Bucón también, depende mayoritariamente del turismo interno. Y aquí hay un punto bien importante, quiero que nos explique un poquito de eso, Jaime Guasini, que tiene que ver con... Se puede potenciar, y es la idea, el turismo interno, las escapadas, como muchas veces se ha escuchado anteriormente desde los organismos de turismo, del gobierno, del gremio, entre otros. Pero finalmente estos no logran compensar lo que son los ingresos por parte del turismo extranjero que llega a Chile, ¿no? Mira, yo quiero hacer énfasis en decir que igual estamos alegres, contentos, porque la industria sí se mueve con el turismo interno. No todo el país, pero una parte importante del país sí. Así que quiero dejar bien claro que sí nos interesa el turismo interno. Ahora, el turismo receptivo es relevante, por supuesto. Piensa que teníamos 4,5 millones de extranjeros que nos visitaban y ahora, con suerte, vamos a llegar a 1,900, 1,800, no sabemos bien este año, fija, entonces sí es relevante. El promedio del gasto de algunos destinos turísticos mayoritariamente de larga distancia son mayores al gasto que hace el chileno o el argentino, fija, entonces todos estos factores influyen. El promedio de estadía o de permanencia de un turista de larga distancia de la región o de Chile también son distintos, entonces al final, raya para la suma, tienes que ver cuánto es lo que genera un turista de un mercado o de otro y puedes ver la importancia, ¿ok? Ahora bien, yo estoy recomendando y recomiendo siempre, ahora, ya pasó las fiestas pachas, pero en octubre tenemos otro feriado largo de cuatro días también, ¿no es cierto? Bueno, ya hay buen tiempo, estamos en pleno desierto florido, vamos a la región de Atacama, está precioso y eso va a durar septiembre y octubre lo más probable, por lo tanto, yo hago un llamado a esas regiones, como también en Aysén, de elaborar paquetes turísticos de cuatro días, de tres días, hacer estas escapadas y ser más competitivo con los otros mercados de Chile. Ahora, esa competitividad, Jaime, perdona, esa competitividad dentro de la experiencia de lo que puede entregar cada territorio de nuestro país, en las diferencias que puede tener el sur con el norte, pero no sé si la competitividad se puede dar también en los precios, eso es bien difícil porque obviamente aquí se está saliendo de a poco de una crisis especialmente para el sector turismo debido a la pandemia, ¿no? Eso es cierto, y mientras más lejos vayamos, se supone que es más caro, el ticket aéreo ya es más caro, pero la buena noticia es que en todos estos mercados, en todos estos destinos, perdón, como Magallanes, en Puerto Natales o en la carretera Austral, tienes camping, tienes refugios, tienes hoteles cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas, tienes de todo, así que hay para todos los gustos. Entonces, yo creo que es posible y la industria turística hace el esfuerzo de elaborar paquetes turísticos que sean más competitivos, los mercados o los tour operadores, yo soy parte de los tour operadores, hacemos ese esfuerzo de buscar alianzas con hoteles en que prefieren tener X cantidad de turistas en vez de tener la cama vacía, así que se puede perfectamente desarrollar paquetes turísticos competitivos. Claro, y desde lo interconectado que son los distintos sectores, hay lugares que viven del turismo y no es solamente por recibir en un hotel o en un hostal a los turistas, en ese caso, Jaime, desde quien vende el pan en su hostal, desde el restaurante al lado, desde el mercado que tiene el lugar, o sea, efectivamente, el círculo virtuoso del turismo interno o receptivo, evidentemente, va nutriendo a localidades que habitualmente viven de eso. Mira, dicho de una cierta forma, el sueño, la visión de FEDE TUR, de la industria turística, en el mediano plazo, ojalá más que en el largo plazo, es que realmente el turismo sea una política de Estado. Nosotros necesitamos que el turismo sea realmente una prioridad, porque generamos más del 50 o 60% de los puestos de trabajo son de mujeres y muchos de jóvenes, ¿no es cierto? Es súper transversal, es súper social el turismo. Tiene virtudes que otros sectores no lo tienen. Fija, nosotros demás podemos ser capaces, si pensamos en la priorización del turismo, en cuatro años más ser un millón de empleos, llegar a un millón de empleos, en duplicar el aporte al PIB, ¿te fijas? Eso lo podemos hacer siempre y cuando haya realmente una visión de Estado respecto del desarrollo turístico sustentable del país. Ahora, Jaime, dentro de lo que estamos conversando, y ustedes como FEDE TUR y otros gremios relacionados al turismo, a la gastronomía también, muy involucrados ahí, han visto, y quiero hacerte la pregunta, un avance en términos de la flexibilización de las normas sanitarias. Ha sido un gran tema, si anteriormente, hace años, antes de la pandemia, estoy hablando, para el turismo habían otros aspectos que pudieran jugar en contra desde el tiempo, desde la situación geopolítica, desde el tema de los precios, de cuánto está el dólar. Ahora son las normas sanitarias como, por ejemplo, en su minuto, lo que fue el certificado de vacunación. Eso ya no ocurre, hay un cambio ahí importante, pero el pase de movilidad, la situación de la mascarilla, a diferencia de otros países que ya la han ido dejando de lado. ¿Y cómo han visto eso? ¿Han visto un avance? Ahí nos podemos meter un poquito en la expectativa, porque todavía no hay novedades, pero de todas maneras se está hablando de que podrían haber cambios importantes de aquí a un par de semanas más. Efectivamente, nosotros estamos ocupados en eso que tú estás diciendo. De hecho, la semana pasada salimos con un comunicado, que solicitamos que se quiten todas las restricciones sanitarias que hay hasta el momento, todas, las cuatro que yo conozco por lo menos, partiendo por los aforos que no tienen ningún sentido y los restaurantes y los centros de ventos están totalmente limitados en la venta, el PCR aleatorio en el aeropuerto, el pase de movilidad e incluso el uso de la mascarilla. Estamos pidiendo que se saque todo. Y la verdad que estamos mirándolo optimistamente y estamos viendo que hay un, no hablo de gesto del gobierno, sino que una preocupación también de flexibilizar eso. Así que estamos optimistas y esperamos que dentro de estas semanas de septiembre ya tengamos algunas noticias. Necesitamos ser más competitivos, Nicolás. Sí, déjame hacer una pausa ahí con ese concepto. ¿Cómo se puede ser más competitivo en el sector si en el cuarto punto que mencionaba se termina con el uso de mascarillas? Muchos dirían, bueno, el pase de movilidad es evidente, el aforo también, la situación del PCR aleatorio puede ser un desincentivo para el turismo receptivo. Pero el uso de mascarillas, ¿por qué? O el fin del uso de mascarillas obligatorias. Sí, porque cuando tú vienes de Estados Unidos o vienes de Europa y tomas una línea aérea internacional para llegar a Chile, vienes sin mascarillas. Si sales de ese mismo país y en vez de tomar una línea aérea internacional te subes a la TAM, te obligan a usar mascarillas. Ya dejas de ser competitivo con tu línea aérea. Llegas a Chile y te obligan a tener mascarillas cuando te viniste 12 horas en el avión sin mascarillas si vienes en un vuelo internacional. Entonces, no tiene sentido. Mientras tanto, Argentina, Perú, Colombia, nuestras competencias más cercanas, no tienen ningún tipo de restricción. Esa es la diferencia. Queremos condiciones iguales para poder ser competitivos o volver a ser competitivos como lo éramos antes. Ven ánimo de parte de la autoridad sanitaria porque finalmente el Ministerio de Salud, el gobierno el que toma la definición tras recomendaciones y consultas a organismos como el CABEI en su minuto, también la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, pero ven el ánimo de llegar a ese punto. Esto me imagino también dentro de un contexto donde tuvimos noticias de la OMS, donde decía, vemos el final de la pandemia más cerca que antes. En Estados Unidos se fue a un nivel bastante más extremo en términos de que el presidente Biden dijo la pandemia terminó en Estados Unidos. ¿Eso también puede de alguna manera ir cambiando este escenario que hoy conversamos? Sí, por supuesto. Y si se nota en las conversaciones que ustedes tienen con el gobierno, digamos, a través también del Ministerio de Economía. Exacto. Nosotros tenemos mesas de trabajo con la subsecretaría, con el Ministerio de Economía, y siempre estamos conversando de esto. Nuestra subsecretaria, ella entiende perfectamente el problema, pero no es su decisión, por supuesto. La del Minsal, la que tiene que preocuparse del tema salud. Pero la OMS también decía que el principal motivo para minimizar el riesgo son la vacunación. Y punto. Esa es. Y que no tiene ningún sentido estar cerrando fronteras. Entonces, ahí tú tienes también una declaración de la OMS favoreciendo un poco nuestra postura. Somos el país más vacunado. Tenemos cuatro vacunas. No dos, cuatro. Vacunémonos. Hagamos una campaña de educación para que nos vacunemos y nos protejamos. Pero no a costa de la industria turística. Eso no es justo. Ahora, déjame hacer una proyección, porque, claro, pasan las fiestas patrias, donde es bien relevante el turismo interno, pero aquí hacíamos la diferencia con respecto a lo que es el turismo receptivo, con los extranjeros que llegan a Chile. Y estamos en mes de septiembre. Entre septiembre y octubre es clave para lo que son las planificaciones fuera de Chile para llegar a Chile, en términos de alojamientos, de ver cuáles son las alternativas, también como marca Imagen País, digamos, ir potenciando esto. ¿Cuál es la mirada que tienen al respecto? A diferencia, por ejemplo, del periodo alto o de alta temporada de lo que fue el año pasado. Hasta el momento, la proyección que FEETUR hace respecto del turismo receptivo es que a fines del 2023 vamos a estar viendo cifras similares a las que teníamos pre-pandemia. El año 2022, este año, como te dije anteriormente, yo creo que vamos a andar bordeando los 2 millones, 1.900.000 turistas. Si sacamos estas restricciones, yo creo que podríamos llegar quizá a los 2 millones. Pero eso es menos de la mitad de lo que teníamos en el año 2021. Claro, pero ustedes piensan que eso debería ser, ahora ya, digamos, entendiendo lo que yo decía, octubre, septiembre, octubre, hasta noviembre, hay como límite, digamos, pensando en lo que es la temporada estival de enero-febrero. Exacto, tú tienes razón. Los operadores, nosotros estamos vendiendo el destino Chile para el mercado receptivo y principalmente para los mercados de larga distancia entre julio, agosto y septiembre. Eso, claro. Y octubre, en noviembre ya están los chilenos comprando, son los chilenos los que compran en noviembre, diciembre, e incluso desde los extranjeros, los países de esta región, como Brasil, por ejemplo, también compran en octubre, en noviembre, a última hora. Los mercados de larga distancia ya estamos casi cerrando las ventas. Entonces, por eso que a nosotros no importaba mucho el tema de la homologación de las vacunas, ¿te acuerdas? Por eso que insistíamos mucho en que saliera lo antes posible eso, porque necesitábamos ya dar ese aviso. Y afortunadamente ocurre. Sí, homologación también que fue un tema y un cambio bien relevante. Ahí ustedes tienen todavía la crítica del PCR aleatorio, pero de todas maneras es muy distinto a este certificado y a esta homologación que inicialmente podía durar semana, un poquito más, y terminó siendo un par de días, pero que igualmente terminaba siendo un desincentivo. Más allá de si uno puede criticar o aprobar lo que es la medida, evidentemente tenía un efecto, eso es innegable. Sí, y además fue bien errático. Ahora con la temporada de invierno, con los brasileros, fue bien errático. ¿Cómo ha estado? Sí, te quería preguntar en términos de otros continentes, pero la situación regional, el turismo desde Brasil, por ejemplo, que siempre ha sido muy fuerte, desde Argentina. Aquí hay varios temas, no solamente lo que es la pandemia o las medidas, sino también la situación de cada país con respecto a lo que puede ser en la temporada estival aquí en Chile, lo hemos visto y vivido también con la situación de los argentinos que vienen a Chile y que con la situación económica, inflación para qué decir, inflación aquí también puede ir cambiando. Mira, por lo que yo he visto, el tema económico obviamente, el tipo de cambio va a influir mucho. Afortunadamente el mercado extranjero le favorece el tipo de cambio que tenemos nosotros. Claro, influye para bien. A los argentinos también le está favoreciendo venir a Chile. Y los brasileños es lo mismo. Pero a todos les toca por igual en términos del crecimiento. No va a ser de un día para otro. Sí va a ser de un año para otro. E incluso ya siendo a fines de 2023 llegar a las cifras que teníamos prepandemia, yo creo que es una buena noticia. Si es que tenemos esta temporada que viene, aunque sean los 2 millones o 1.900.000 turistas, si viene, de esa forma ya también es un respiro. Estos fines de semana largos son un respiro. El turismo interno, agradezco a los chilenos que reciben quedarse en Chile y visitar, nos ayuda mucho. Y si tenemos una temporada más o menos buena, la próxima, la que viene, ya vamos a poder ir respirando para poder llegar a la siguiente temporada alta 2023-2024, que va a ser realmente cuando lleguemos a la normalidad y podamos respirar. Esa es un poco la meta. Tienes que recordar que hemos perdido 60.000 empleos. La industria turística en general, estamos endeudados, estamos sin caja. Entonces, todas estas ayuditas a nosotros nos sirven mucho, mucho. Son respiros que realmente necesitamos. Jaime Guasini, presidente de FEDE Tour. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 24. Gracias a ti. Un abrazo. Muy bien, nos vemos. Un abrazo.